Música Parece que sí, parece que se dio lo que queríamos, por lo menos el esfuerzo digamos que pusimos Tiene todos sus frutos, sí, 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 adentro hay buena onda, buena entre la gente Veo que se están formando parejitas Es lo más importante, se formen parejitas Bueno, ¿qué se siente de ser la banda referente del Nordeste en la cumbia tropical? Ahora No, mamá, para vos, ¿qué título que nos pusieron? No, mucha presión Nosotros tenemos referentes en realidad, digamos Está bueno, está bueno que aparezcan bandas nuevas, jóvenes Es lo que por ahí a nosotros apuntamos también cuando recién empezamos a tocar Tratar de cambiar la forma y el estilo Refrescarlo, digamos Sí, también de hacer algo distinto Y que también las bandas nuevas que arrancan Que armen su historia y que hagan lo mismo Y por ahí, está bueno que se, no sé, que fomentar eso, ¿no? Es la primera vez que venimos, así que como era, iba a ser, como sabemos que iba a haber gente Y gente que nos conocía, gente que no nos conocía, así que sorpresa de ambos lados Contentos, súper contentos Bueno, ¿cómo nació el Chávez? Nació como un proyecto solista que se fue transformando en una banda Entonces, bueno, tiene el nombre de solista, pero es una banda Una banda de verdad, porque nos requeremos Hacía como cuatro años que no venía o cinco Así que estaba muy expectante, porque tengo un disco nuevo que nunca había traído Y lo quería mostrar y compartir con la gente Y estuvo buenísimo, las expectativas se cumplieron Muy bueno el evento, los colegas, una masa, las otras bandas La verdad, estoy muy contenta de estar acá en una sala llena de gente Caliente, contenta y agitadora Así que me voy muy agradecida, muy feliz Y bueno, siempre es un placer venir acá Estoy muy agradecida por la invitación, la verdad Y sí, creo que es necesario en este momento Bastante crítico, muy crítico, que estamos atravesando socialmente Tirar contenidos en relación a la conciencia antiviolencia de género Por la igualdad, e información por los derechos humanos Creo que como país necesitamos Entonces bueno, asumo el rol humildemente de comunicar algunas ideas Así que muchísimas gracias ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!